Atlético de San Luis sacó el empate a un gol ante los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en juego disputado en el Alfonso Lastras duelo de la fecha 5 de la Liga MX. Fue hasta el segundo tiempo donde se vieron las mejores acciones. Al minuto 74, el árbitro Eric Jair Miranda acudió al VAR para expulsar merecidamente a Camilo Mayada. Tigres se puso el frente en el marcador gracias al autogol del central Joaquín Lazo al 76 tras el remate de Uguayala. Poco duró la ventaja de los visitantes ya que el 81 Germán Berterame, quien entró de cambio al 61 por Ian González, empataría el encuentro tras un contragolpe generado por el argentino Matías Catarán mismo que centraría la pelota al manchón de penal para que Berterame empujara la esférica al fondo de las redes. De esta manera Atlético de San Luis llegó a cuatro puntos y muy lejos de los punteros de la liga. de la jerarquía enfrente. De alguna forma queríamos hacerlo y con las circunstancias mismas nos llevaron a quedarnos con un jugador menos y después alcanzar a rescatar un empate. Luego de ponernos en desventaja justamente en la siguiente jugada donde nos expulsan un jugador. En la siguiente jugada terminamos recibiendo también el gol prácticamente en una misma situación, doble castigo y el equipo tuvo el carácter para sobreponerse y lograr empatar. Luego te quedan sensaciones agridulces, al menos en cuanto a esfuerzo al equipo no se le puede eliminar absolutamente nada. de ver el partido, pues mucha lucha y poco fútbol de parte de los dos equipos. Pienso que se enfrascaron a María en luchar, 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 pero de fútbol muy poco de parte de los dos. Pienso que el resultado es justo con lo que hicieron los dos equipos durante, no sé, cien minutos. El calor y todo esto es para los dos, no es solo que para el San Luis hace sombra y para nosotros hace sombra. No, es para los dos. O sea, aquí en México tú tienes que adaptar a las 5, bueno, a las 12, a las 5, a las 7 y a las 9. Si no te adaptas a esto, bueno, y todos los horarios conllevan ciertas situaciones que tú tienes que saber manejar. Entonces, todos los equipos tienen la misma problemática. Si tú dices que Portugal a esta hora saca ventaja, pues es muy relativo. ¿Por qué resultados se nos fue? ¿Esta es tu pregunta? ¿Por qué andamos con jaladas? Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Es la verdad, ¿no? Pues, si andas con jaladas, pues te empiezas a ver y te empatan. Bueno, y si sigues jalando, pues hasta te ganan. El siguiente compromiso del Atlético de San Luis se llevará a cabo el próximo viernes 23 de agosto ante los Tiburones Rojos del Veracruz en la cancha de Luis Piratafuente.